Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube donde estamos haciendo charlas sobre yoga, sobre aprender de qué se trata esta disciplina, cómo podemos llegar a ella, qué nos ofrece, y hoy estamos con Martín Pliego, el profesor maestro de la Escuela Naysha Yoga de Buenos Aires. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Tengo la Escuela de Yoga aquí en Remedios de Escalada, con la cual estoy también con la directora que también trabaja conmigo, Maricel Causarano, que en este momento no está, pero bueno, estamos los dos a cargo de la escuela. Genial. Se ayudan mutuamente, ¿no? Y cada uno aporta lo suyo desde su esencia, que es lo más importante. ¿En qué localidad están ustedes, Martín? Remedios de Escalada pertenece al partido de Lanús. Bien. Para que nos ubiquemos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Todos ustedes están dando también las clases online? Damos clases, sí, online, y bueno, ya arrancamos ahora en marzo, este sábado, con el profesorado de la Federación Filoamericana de Yoga. Genial. Bien. Pero con el corazón de nuestra escuela, que es el Hatha Yoga, ¿sí? Bien. Y que es tan importante eso para mí y también para mi compañera Maricel, para los dos es súper importante, porque el Hatha Yoga lo que tiene, que te da una forma de dar la clase en pasos, ¿sí? Entonces, uno puede integrar el Purna Yoga con el Hatha Yoga y termina dando una clase de yoga con pasos a seguir. Y eso está bueno, porque hoy, por hoy, a veces, se aprenden posturas de yoga integral, pero no hay, digamos, como una forma. Y lo que tiene el Hatha Yoga es que te da un lineamiento, ¿sí? Que si querés te explico cómo es una clase de yoga y cómo la damos nosotros. Bien, eso te iba a preguntar, para que le quede claro a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué es el Hatha Yoga y cómo sería este armado de clases que hacen ustedes? ¿Cómo es lo que ustedes ofrecen? Bueno, el Hatha Yoga surge, se desprende de lo que es el Tantra Yoga, porque es un yoga energético, ¿no es cierto? Del Kundalini Yoga, donde trabajás el cuerpo físico, ¿sí? En el Hatha Yoga y también el cuerpo sutil. Y en el cuerpo sutil sabemos muy bien que trabajamos lo que son las chakras, los nadis, ¿sí? Pero lo importante, en el Hatha Yoga, que trabajamos mucho lo que es el cuerpo físico, trabajando la energía, trabajando la energía, pero trabajando con el cuerpo físico. Y en el Hatha Yoga lo que tenemos son cuatro partes. Entonces, tenemos una parte que es un toma de conciencia, que es donde nos ponemos, nosotros nos conectamos con el momento presente, el aquí y el ahora, donde nos conectamos con el salón de yoga o en el lugar donde tenemos por tomar la clase, con los olores, con el perfume de saumerio, con la música, quizás con los sonidos de la afuera y después vamos con los sonidos hacia adentro del salón y después tratar de ir hacia adentro, hacia nosotros mismos, para tener esa conexión. Porque, ¿qué ocurre? Que la gente viene con problemas familiares, con problemas de trabajo, con angustias. Entonces, en el primer paso, que es el toma de conciencia en el Hatha Yoga, que la clase comienza así, no es nuestra clase, tomamos conciencia del espacio y del lugar donde estamos para tratar de disfrutar el momento presente, tratando de desconectar todo lo otro. Entonces, una vez que el profesor trata de poner al alumno en tiempo presente, ya te digo, por ejemplo, con el perfume, del saumerio, la música, y me voy conectando cada vez más conmigo mismo, con mi respiración, ¿no es cierto? Con el latido de mi corazón, con el recorrido de mi cuerpo, entonces después, ahí yo puedo llevar las palmas de las manos al centro del pecho, repetir tres veces el poderoso mantra del OM, y a partir de ahí comenzamos la clase de yoga, donde tiene una segunda etapa, que es todo de movimientos articulares, donde hay un barrido, desde la cabeza hacia los pies, trabajando muñecas, bueno, rodillas, tobillos, dedos de los pies, cintura, trabajamos todo el cuerpo y todas las articulaciones, para calentarlas. Para pasar a una tercera etapa, donde vamos a lo que son las famosas asanas, hay algunas asanas que necesitan una parte preparatoria, como halasana al arado, haciendo maquitas para fortalecer lo que es la parte abdominal, bueno, y de ahí se hacen asanas, en la cual tiene una postura y una contrafostura, cada asana, ¿sí? Si estiro la columna arterial para un lado, la tengo que llevar para el otro, y después terminamos con una relajación de 30 minutos, porque nuestra clase dura una hora y 30, y esta relajación es muy importante para nosotros, y nos especializamos mucho en lo que es la relajación y también lo que es meditación. Así que una clase nuestra dura una hora y media y, bueno, trabajando el cuerpo físico y la parte energética, ¿no es cierto? Y ir desbloqueando partes del cuerpo, que se van desbloqueando. Poder ir descubriéndonos de a poco, ¿no? Ir hacia nosotros, ir hacia adentro. Ah, y es muy importante destacar esto en yoga, que cada uno hace hasta donde puede. Una pinza quizás a mí me puede salir con las manos hacia los tobillos y a otra persona le puede llegar con las manos hacia los dedos de los pies, o sea, cada uno hacia los muslos quizás a otra. Y no me tengo que fijar lo que hace el otro, porque cada uno tiene un cuerpo diferente, una vida diferente, una historia diferente, una genética diferente, y entonces, este, nada, cada uno es lo que puede hasta donde puede. Eso es muy importante destacarlo. Sabemos muy bien que con la respiración cada vez vamos a poder ir un poquito más, pero también juega el factor genético. Entonces, cada uno lo que puede hasta donde puede. También damos clases de yoga nidra, que dura 50 minutos, y que es muy lindo eso, porque está comprobado científicamente que hacer una clase de yoga nidra equivale a 4 horas de sueño. ¿Cómo fueron tus comienzos en el yoga? ¿Por qué esto de querer enseñar, de transmitir el yoga? Bueno, mis comienzos, primero, yo nací en el año 1970, al 12 de septiembre, nací prematuro, pesó un kilo doscientos, y tuve problemas en mi infancia de pulmones, acabo de destacar, problemas como de asma. Entonces, en el año 80, ya mi abuela era como una adelantada, me trajo una profesora de yoga a mi casa, y ahí empecé haciendo clases de yoga, tomando clases de yoga mucho tiempo. Después, cuando empecé, estaba en la primaria, hacía, actuaba, y lo recuerdo porque siempre a todos los años, de mono o de cualquier cosa, donde me hacían parar de cabeza. Claro, porque tenía una práctica muy grande de jata yoga desde chiquito. Después, claro, siempre me gustó estar relacionado con la gente, siempre me gustó transmitir a la gente mi forma de ser, actuándolo desde el lugar donde yo puedo. Y, bueno, pero llegó un punto en mi vida que, bueno, terminé la secundaria, y llegó un punto en mi vida que empecé a trabajar de otra cosa, y trabajé para el Estado más de 20 años, donde me retiré, me retiré, y después que me retiré del Estado, dije, bueno, ahora me voy a abocar directamente a lo que es el yoga. Como entré a trabajar muy joven para el Estado, y el trabajo que yo realizaba, me podía ir joven, que no es jubilar, sino es retirar, entonces, al retirarme, tuve grandes posibilidades, me abrió la mente nuevamente, y entonces tenía un compañero en este trabajo, donde la madre trabajaba en Indradevi, donde había conocido a Indradevi, le servía el té, bueno, y venía a mi casa habitualmente, y charlábamos mucho, y yo le conté mis historias de yoga de joven, de jovencito, y entonces empezamos a tomar clases de yoga nuevamente, a estudiar yoga nuevamente, con esta mujer de Indradevi, María Rosa, después me anoté a estudiar cursos de yoga, de jata yoga, después hice otros cursos diferentes, de tantra yoga, y así fui haciendo muchos cursos de yoga, empecé a dar clases de yoga, en una casa que compré en Remedios de Escalada, empecé a dar clases de yoga, y bueno, y así fue como entré en el yoga, y yo antes trabajaba mucho con una psicóloga, haciendo relajaciones, meditaciones, antes de hacer yoga, porque eso me gustaba mucho a mí, desde chico, entonces me relacioné tanto, con tanta gente, y realmente como que les gustaba mi forma, yo daba una relajación, que en mis principios, antes de estudiar el profesorado de yoga, trabajaba con una psicóloga, en lo cual me derivaba gente, con algunos problemas psicológicos, entonces yo la llevaba a una camilla, trabajaba con cuencos, trabajaba haciendo reiki, y bueno, y por medio de mi palabra, lo iba guiando, lo iba relajando el cuerpo, y bueno, trabajando el inconsciente, y funcionó, y después tenía muchas personas así, en forma individual, y un día dije no, al poquito tiempo, me retiré de mi trabajo, empecé a trabajar con la psicóloga, después enseguida dije no, voy a hacer para un grupo en general, voy a trabajar en general para todos, estudié profesorado, y después me especialicé en yoga nidra, estudié en Palermo, en un lugar con una mujer, yoga nidra, y entonces después, empecé a dar clases de yoga nidra, en principio, después de empezar a dar yoga nidra, empecé a dar hatha yoga, y daba yoga nidra, y hatha yoga, y bueno, y así fue mi principio, en Naisha, que no tenía nombres, sino que era una casa, donde yo daba clases de yoga, y seguía estudiando, siempre seguía estudiando, conocí a Maricel, y a partir de ahí, le propuse también, si quería trabajar conmigo, para dar instructorados, ella tiene una enorme capacidad, y para hacer, y para dar clases de yoga, yo también es profesora de yoga, entonces juntos empezamos a dar instructorados de yoga, después estudiamos, en Capital, un curso de yoga, de Purna Yoga, después conocimos a Marcelo Rebotaro, y bueno, estudiamos ahora todo lo que él nos enseñó, para armar un plan de trabajo, para poder dar, lo que hoy por hoy, empezamos a dar, que es el profesorado de yoga, ¿se entiende más o menos? O lo conté todo muy rápido. No, no, perfecto. Martín. Vos pregúntame, vos pregúntame lo que quieras. ¿Qué fue, a ver, en todo este camino, ¿qué crees que fue lo más importante, que aportó el yoga a tu vida? El toma de conciencia de la postura, el toma de conciencia de la alimentación sálvica, pero lo más lindo que me aportó el yoga es poder dar, el dar, el poder dar, y siento que es mi dharma yoga, que nací para yoga, y que me encanta y me emociona poder transmitir el yoga, y no ser nada egoísta, porque uno no tiene que ser egoísta, uno tiene que dar todo lo que uno tiene, porque es el sello que uno tiene, lo que uno trae, más lo que vos aprendés en yoga, lo podés transmitir todo, porque uno da todo, como es uno, también lo transmite, entonces a mí el yoga lo que me enseñó, es este, primero a tomar mucha conciencia de mi vida, y de mi cuerpo físico, yo cuando empecé a hacer el curso de yoga, yo le pregunté a la profesora, ¿yo podré? Esto que me escuchen todos, y ella me dijo, y escuchen bien, no hay expectativa, increíble, es increíble, no hay expectativa, pero en un momento, una compañera de yoga, Gisela, una compañera, una gran profesora también, que estudiamos juntos, me dijo, ¿sabes una cosa Martín? Digo, ¿qué? Que uno no lo busca el yoga, que el yoga aparece en tu vida, espontáneamente, y la verdad que, yo entiendo, que el yoga empieza, que uno empieza a vibrar diferente, y empieza a conectar, con diferentes energías, donde aparece el yoga, en la vida de cada uno, por algún motivo, el yoga se instala en tu vida, y a partir de ese momento, como te digo, que es un toma de conciencia, a ver, si vos, por ejemplo, empezás a comer sano, te sentís mejor, si empezás a hacer yoga, te sentís mejor, si ante situaciones de la vida, te enojas menos, y antes te enojabas más, y porque tomaste conciencia en todo, en la alimentación, en la forma de ver las cosas, en todo, ¿cómo podemos volver para atrás, después de entrar en esta filosofía del yoga? Es imposible, cuando el yoga impacta en tu vida, no hay, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, Entonces, el yoga es tan maravilloso, es una bendición, que el yoga haya llegado a mi vida, y la verdad que, amo realmente, de todo corazón, y todos mis alumnos, que me conocen, saben que amo, dar clases de yoga, y que amo transmitir, el yoga, la filosofía del yoga, que no es religión, que no es competencia, para mi punto de vista, ¿sí? Así que bueno, eso es, lo que el yoga impactó mucho, en mi vida, en el toma de conciencia, de la vida, de tomar conciencia de la vida, del cuerpo, de la mente, de la alimentación, y, este, activó, lo que ya estaba a mí, el poder dar, el dar, que me encanta dar, porque vos, como profesora, te debe pasar lo mismo, cuando vos das, y ves que el otro se siente bien, que sale con una sonrisa, de la clase, y que, este, le empieza a cambiar la vida, porque se empieza a conectar, consigo mismo, porque el yoga, te conecta, con vos mismo, te sentís feliz, de la vida, porque estás haciendo algo, estás haciendo un bien, al otro, y ese bien al otro, que le estás haciendo, te lo estás haciendo, vos mismo, porque es una satisfacción, personal, para mi punto de vista, yo antes, y ahora también, siempre doy clases, en los feriados, en tiempos libres, y los alumnos, gracias, gracias, Martín, es muy feriado, vos vienes igual, sos loco, yo le digo, chicos, disculpen, no es para mí, no es para ustedes, yo soy muy sincero, sumamente sincero, esto es para mí, yo siento ser yoga, lo comparto con ustedes, pero el beneficio es para mí, me encanta dar la clase de yoga, tengo hijos, y a mis hijos les digo, si ustedes quieren ser libre, ven, aprendan a dar la filosofía del yoga, estudien yoga, porque el yoga te permite, ser creativo, no tener estructura, por supuesto que hay pasos a seguir, pero no hay una estructura, yo me presento a una clase, y puedo dar, como me sienta, y como, no tiene que tener la mirada, a los demás, ¿no es cierto? Si vos ves que tus alumnos, están, regular, no están bien, podés hacer una clase suave, si vos, sentís ese día, que no estás, muy bien anímicamente, o algo que está pasando, podés, hacer una clase, más relajante, y, también la estás transmitiendo, a los demás, quiero decir, que podés hacer una clase activa, que podés hacer, una mezcla de todo, lo que vos quieras, que no hay una cosa, que le diga que, bueno, la clase es así, y tiene que ser así, no, es fluir, para mí el yoga es fluir, entonces vos te presentás, a tus alumnos, y fluís, y es hermoso, el poder fluir, porque es ser libre, es poder ser el ser, qué lindo es ser, ser, el poder ser, qué lindo es poder ser, ¿sí? no hay etiquetas de nada, no hay etiquetas de nada, y todos pueden hacer yoga, a ver, me han venido a preguntar, yo, este, soy grande, puedo hacer, puedo enseñar yoga, claro, obsesiva, hasta que sepas guiar, pero yo no llego hasta los dedos de los pies, en una pinza, y yo tampoco, yo tampoco, me encantaría, un deseo personal quizás, pero no llego, pero llego hasta donde puedo, y el beneficio lo recibo, haciendo bien la postura, por supuesto, desde donde tiene que ir, entonces, si hacemos bien las cosas, las cosas salen bien, los beneficios llegan, y el yoga es para todos, absolutamente para todos, uy, por ejemplo, una vez, había una persona que le faltaba una pierna, y dice, ¿yo puedo? ¿el señor lleva? claro que sí, ¿puedo estar sentado? en una silla, y con un dedo, manejando a un grupo enorme de yoga, hagan esto, hagan lo otro, pranayamas, todo, asanas, lo que se te ocurra, porque también el yoga, se puede dar desde ese lado, ahora, es muy lindo poder atar yoga, y también sentir en el cuerpo, porque lo que uno siente, en las asanas, lo puede transmitir, cuando vos lo estás transmitiendo, al otro, lo estás dando al otro, te puedes decir, ojo, que pueden sentir un dolor acá, o pueden sentir esto, o hasta acá, porque primero lo experimentaste en tu cuerpo físico, de todos modos, todos los cuerpos no son iguales, y no todo le pasa al mundo, no todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? pero hay cosas que sí pasan, y lo que tiene también el yoga, para mi punto de vista, que es aplicar criterio, si hago esto, hago esto, si hago una retroflexión, hacia adelante, después hago una hacia atrás, entonces hay, si la columna la llevo hacia un lado, después la llevo hacia el otro, no hay tanto secreto, es vivir, yoga es la vida para mí, es aplicar criterio también, vivimos, el estar presente, es hacer yoga, y te voy a contar otra cosa, porque me gusta esto, de contar cosas de gente, que se ha rodeado conmigo, y compañeros, que he vivenciado muchas cosas, y que dije, wow, que increíble, cuando estaba estudiando yoga, una compañera, que le tengo muchísimo cariño, que se llama Adriana, muy sincera a ella, muy sincera, se presenta a la profesora, después de las vacaciones del verano, y la profesora dice, ¿vos hiciste yoga? Sí, yo hice yoga, platiqué en el verano, ¿vos Martín? Sí, yo platiqué, ¿y vos Adriana? No hice absolutamente nada, ¿y sabés qué le dijo la profesora? ¿Podés pensar que le pudo haber dicho, Rita? No, la verdad que no, eso es, tomar conciencia, conciencia de no haber hecho nada, ¿sabés cuánta gente vive en este mundo, sin tener conciencia? De las cosas de la vida, claro, cuando uno no tiene conciencia, no puede cambiar su vida, porque no tiene conciencia, y te dice, uy, qué inconsciente, este hombre fue inconsciente, no es que sea una mala persona, o esta mujer, hizo tal cosa, pero porque no, no, no fue consciente, claro, tal cual, no tenía conciencia, pero cuando uno, sabe que no hizo, una práctica de yoga, y lo sabe, y toma conciencia, estás haciendo yoga, porque yoga es toma de conciencia, el yoga es estar consciente, entonces, eso, me, me hizo pensar a mí, y decir, qué increíble, ¿no? porque el no hacer, también es hacer yoga, el no hacer algo, y saber que no lo estás haciendo, y que tenés conciencia, de que no estás haciendo algo, me parece que también es, que se te activa la conciencia, exacto, y bueno, entonces, es yoga, hizo yoga, claro, creo Martín, esto que vos decís, es muy importante, porque, muchas personas, digamos, hoy en día, se enferman, o nos enfermamos, mejor dicho, cuando no tomamos conciencia, de lo que nos está pasando, no nos damos cuenta, que no estamos alimentándonos bien, o que no estamos descansando bien, que no estamos esforzando de más, como decís, no tomamos conciencia, del momento presente, y ahí entonces, vienen los problemas de salud, las enfermedades, ni hablar del estrés, ¿no? Por eso, es tan importante esto, que vos decís, de tomar conciencia, del momento presente, incluso darme cuenta, si necesito, hacer nada, ¿no? Claro, a veces necesitamos, tener la vida llena, de cosas, de acciones, tengo que terminar esto, y empezar con lo otro, porque si no, me parece que me falta algo, ¿no? Claro, no hay que correr, a veces no hay que correr, este, todo es, aquietar la mente, aquietar las olas, como son, como la mente, como olas del mar, que van y vienen, y uno trata de aquietar, y hoy por hoy, es tan importante, este, no exigirse, no ir a una clase de yoga, como yo le digo, a veces vienen a tomar una clase, alguien por primera vez, y vengo a tomar una clase de yoga, está bien, pero acá no se te va a exigir hacer, o el paro de cabeza, insisto, o en el arado, que llegues con los dedos al pie, los metatarsos, al suelo, no, porque si yo te exijo eso, otra vez volvemos a lo mismo, a la afuera, cuando venís con la exigencia del trabajo, la exigencia de las cargas que uno puede llevar, en su mochila, familiares, de lo que sea, de lo que sea, y vas a venir a una clase de yoga, y vas a hacer, que el profesor te haga hacer un paro de cabeza, te haga hacer, una pinza súper exigida, no, hay que hacer lo que uno puede, hasta donde uno puede, la finalidad es, la relajación, el poder meditar, el poder estar tranquilo, salir de una clase tranquilo, no salir de una clase, uy, me exigí demasiado, me estiré muchísimo, para poder lograr esto, y salgo todo nervioso, y no, no sirve, para mí, hay en algunos lugares, donde dan una exigencia bárbara, que, bueno, para las redes sociales, para lo que sea, y eso no sirve, eso no sirve, lo que sirve, es poder conectar con uno mismo, hasta donde uno puede, y de a poquito, ir avanzando, y bueno, en lo posible cada vez más, pero sin exigencias, no hay exigencias de ningún tipo, sí hay que tratar de ir, en lo que uno puede, un poco más, no tirarse a la chanda, ¿no? Ah, bueno, no quiero, soy vago, eso no, pero si vos podés, vas un poquito más, y si no podés, hasta donde podés, y si, y es así en realidad. Es ir aprendiendo, en el mismo proceso, ¿no? Claro, incluso yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando uno trabaja con elementos, ¿no? Suponete, cuando trabajás con el bloque, como el ejemplo que vos das de la pinza, primero lo usás en la posición más alta, después ves que podés llegar un poquito más, lo bajás a una segunda posición, a una tercera posición, hasta que ya no necesitas el bloque, y ese proceso es el que nos enseña los límites y las posibilidades de nuestro cuerpo. Me emocionaste nuevamente, te cuento otra historia. Resulta que en el instructorado con Maricel, estamos dando a clases a una chica, te den los nombres, porque es todo real, que se llama Ana, vive en Longchamps, en Longchamps, y una chica muy sentimental, muy emotiva, empezó a tomar el instructorado de yoga con nosotros, el año pasado durante años, y primero empezó a hacer halasana al arado, y no llegaba, y se ponía triste, y al poco tiempo logró hacer el arado, logró hacer el arado, y se le caían las lágrimas de emoción, claro, porque su cuerpo fue cediendo, fue cediendo, y con la práctica, y con los pranayamas, fue cada vez un poquito más, y fue logrando, este, el estiramiento que estaba necesitando, o perdiendo también el miedo, porque a veces hay miedo para hacer halasana, donde la quinta chakra vijuda, cuando la tenemos cerrada, sentimos que nos ahogamos, también hay problemas emocionales, que no te permiten ir hacia atrás, y porque se cierra la garganta, y es como que, sentís que te ahogás, o te provocan problemas emocionales, también desde lo inconsciente, bueno, y esta chica es como que se destrabó, y logró el arado, después fue logrando otras posturas, hoy por hoy está dando clases de yoga, y estamos muy contentos, Maricel está muy contenta, y yo también estoy muy contento, con los logros de otras personas, que han llegado a nosotros, y bueno, y esto es lo que uno dice, que uno primero llega a un punto, después llega a otro punto, como vos decís, con el bloque, llega un punto, después llega otro, después logro, pero cuando la persona lo logra, y es una satisfacción muy grande, la verdad que es muy grande, la satisfacción para uno, y para el alumno, ni hablar, pero para uno, yo creo que es más para el profesor también, la verdad que no sé, pero es una emoción increíble. Uno siente una gran alegría, cuando ve el proceso de estos futuros profes, cómo empiezan desde el primer encuentro, y cómo terminan después del recorrido, del año, de los dos años de formación, de todo el tiempo de formación, cómo llegan, cuánto han crecido, cuánto han avanzado, en su práctica, no solo en el conocimiento intelectual, sino también en su parte espiritual, y uno se siente súper feliz, realmente es una gran satisfacción para nosotros. Es una gran satisfacción. A veces he tenido como, bueno, digo, ¿qué pasó acá? Te reirás. Muchas veces en clases de yoga nidra, que he estado dando hace dos, tres, cuatro años atrás, digo, ¿qué pasa? Muchas chicas que venían a mi clase, al poco tiempo se separaban, y digo, ¿qué pasa? Bueno, en realidad, vamos a decir la verdad, se estaban empezando a conectar con ellas mismas, ¿no? Con su interior. Y claro, ocurre que muchas veces hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que no viven la vida, que no viven la vida, que se encierran, o viven dentro de un mundo donde no salen, donde no viven, y donde también están como sometidos a una forma de vida, en la cual después empiezan, llegan al yoga por ese motivo, porque necesitan paz, que lo dicen, necesito paz, estoy mal, no sé qué me pasa, empiezan a tomar las clases de yoga, empiezan a conectar consigo mismos, y empiezan a darse cuenta que me quiero, acá estoy, me siento, existo, entonces yo les digo, tóquense el rostro, me acaece el rostro, me siento el corazón, me voy conectando conmigo mismo, y se dan cuenta que existen, y que tienen una vida, y empiezan a vivir, y cuando empiezan a vivir, quieren hacer cosas, quieren salir de su casa, quieren hacer muchas cosas, que les hace bien, y por supuesto, que en este mundo en el que vivimos, hay personas que no son así, y entonces ponen su lineamiento, ¿por qué ahora salís de la casa? ¿por qué ahora te vestís diferente? ¿por qué haces esto? Pérate en la casa, encerrate en tu casa, y bueno, y eso ya se terminó, en la época en que vivimos, vos me comprendes lo que te digo, ¿no? Sí, yo, eso bueno, me imagino que te pasará un poco lo mismo, ¿no? Me pasa, como vos decías, a nivel cultural, sobre todo, hombres y mujeres, creo que de ambos bandos, venimos con muchas limitaciones, físicas, por limitaciones mentales, culturales, ¿no? inculcadas culturalmente, en el caso de las mujeres, siempre el tema de las caderas, ¿sí? del trabajo con el piso pélvico, por ejemplo, es una zona que cuesta mucho tomar conciencia, ¿no? registrarla, y poder trabajarla, a mí es algo que me gusta enfocarme mucho, porque, ya te digo, es una zona que culturalmente, es como que está negada, y a través, cuando uno empieza a trabajar esa zona, es como que empieza a despertar, como vos decís, otras energías, otras sensaciones, a nivel físico, a nivel mental, y a nivel espiritual, en todos los niveles, incluso lo hemos... Tal cual. ¿No? Tal cual, tal cual, totalmente de acuerdo, y, bueno, este, yo creo que todos los que estamos dando plaza de yoga, o que estamos en este camino de yoga, sentimos esto, lo más que nada, los que enseñamos yoga, sentimos, y nos damos cuenta, de, de esto, ¿no? de lo que vos estás diciendo, tenemos estas vivencias. Tal cual. y otra de las cosas que me escapa, sí, sí, decime. No, como vos decías antes, que no era cuestión de llegar a tales posturas difíciles, sino que a veces, el trabajo chiquito, simplemente de los movimientos articulares, y musculares, ayudan a desbloquear, no solo desde lo físico, sino, como decías, lo mental y lo emocional, ¿no? Nos ayuda a desbloquear todo, con trabajos mínimos, que no necesitamos hacer posturas muy complicadas, ni demasiado arriesgadas. Sí, este, de repente, hay gente que viene y hace esto, ¿sí? Movimientos articulares. Esto, capaz que lo hacemos cuando éramos chicos, yo tengo 50 años, yo hace rato venuciéndolo, ¿no? Pero, la gente que no está, y que tiene ni edad, y que no hace esto, el líquido sinovial, sabemos muy bien que se estanca, que no, que, y que hay un desgaste de, de un hueso con el otro, al tocarse, no está el líquido sinovial, entonces trae un montón de problemas de salud, y a las articulaciones. Entonces, qué importante, qué importante es poder venir a tomar clases de yoga, y hacer movimientos articulares, simplemente movimientos articulares, te cambia la vida. Porque vos decís, bueno, lo hago un día en una clase, lo hago otro día, y lo haces dos veces por semana, o tres veces por semana, y en un año, hacerme la suma de cuánto es, es un montón, es un montón, entonces trabajamos las articulaciones, todas las articulaciones, y la verdad que te cambia, te cambia, te cambia, te cambia la vida, yoga te cambia la vida, y hoy por hoy también estoy, ¿cómo, cómo? Perdón. No, no, decime. Otra de las cosas que te quiero decir, y que quiero que sepan, y que sepan todos los hombres, vengan a yoga, cada vez tengo más hombres que están en yoga, empecé con uno, y ahora tengo como siete, ocho personas, que bueno, ahora por la pandemia no, pero en el grupo que yo doy clases, que ahora no, doy un grupo, los voy dando reducidos, de agrupitos chiquitos, tengo siete, ocho hombres, y me encanta eso, porque cuando vienen a tomar la clase de yoga, saludos al sol, también hay posturas, este, que son, este, la carpa, o la tabla, son posturas que el hombre puede, un poco más, porque tiene fuerza, y la mujer tiene más flexibilidad, es la realidad, pero es lindo, este, saber, porque el hombre creía, el hombre, porque yo creo que ya no, esto ya no está más, en la actualidad, que tomar una clase de yoga, era solamente para las mujeres, y hoy, por hoy, te das cuenta, que hasta podés, hacer, este, una clase de yoga, en la cual, necesitas bastante fuerza, y aparte, mucho movimiento, en una clase, que la puedas hacer más dinámica, y el hombre se asombra, y aparte, le encanta al hombre, porque se conecta, y es sentimental, igual que la mujer, y muchos, hasta, me han llorado, en una relajación, y no quieren, ni faltar, ni faltar, a las clases, y entonces, imagínate, la felicidad enorme, que me provoca, saber, que los hombres, hoy por hoy, quieren estar, en este camino del yoga, entonces, más que nunca, estoy feliz de la vida, de poder dar clases de yoga, y más que nunca, de poder, enseñar yoga, con esta gran profesora, que conocí, este, que vivía al lado, del salón de yoga, este, Maricel, y la conocí, estoy ahí, y la verdad, que estoy feliz, de la vida, porque, somos dos personas, este, que nos, como una balanza, mira esto, uno iba para arriba, y el otro va para abajo, pero los dos, nos equilibramos, porque ella, es más chispita, que yo, y yo soy más, este, como más, este, si tengo, si es que tengo, mucha iniciativa, igual que ella, pero como que, bajo más los decibeles, entonces, este, ella, como que sube un poquito, cuando se necesita, porque también se necesita de eso, y entonces, me ayuda a mí, y cuando ella se activa, yo le ayudo a ella, a que baje, y entre los dos, realmente, este, siento que hay un equilibrio, y yo creo que sin ella, yo no podría dar la clase, no podría enseñar el profesorado de yoga, así que, juntos, estamos enseñando el profesorado de yoga, y realmente, que separado sería imposible, porque, este, también el alumno necesita eso, el sello personal, mío, y el sello personal de ella, y que como somos opuestos en muchas cosas, y las características mías y de ella, al transmitirlas en una clase que da ella, y en una clase que doy yo, los alumnos le encanta eso, le encanta a los alumnos, porque pueden absorber, tanto de uno, como tanto del otro, entonces ya te digo que, este, es muy importante para mí, Maricel, en el profesorado de yoga, y en el llevar a cabo, este, este proyecto que tenemos juntos, que ya, ya, se, se estrena este sábado, y todavía hay bastantes limitadas, me encanta, así que bueno, entiendo lo que decís, porque con mi compañera, con Mónica Bucic, que llevamos adelante la formación, nos pasa exactamente lo mismo, cada cual pone su impronta, y tenemos maneras de ser totalmente distintas, y es muy enriquecedor para la formación, para lo que se llevan los alumnos, como aprendizaje, es sumamente rico, ¿no? Poder ver que cada uno, desde su impronta personal, puede transmitir a su modo, y estamos transmitiendo igualmente lo mismo, ¿no? en comunión, en unión, como decimos, ¿no? En yoga. Tal cual, es hermoso, la palabra es hermoso, te puedo decir eso, la verdad que es tan lindo, para mí, mirá, yo te voy a decir algo, yo, el año pasado, perdí a mi mamá hace muy poquito, y hace unos días perdí a mi papá, ¿no? Y empecé ahora a conectarme de vuelta, a tratar de tomar una clase de yoga, y el yoga para mí es reemplazar al psicólogo, con esto te digo todo, o sea que ahí es cuando yo, en este momento, estoy necesitando también. Buenísimo. Y bueno, yo creo que si yo no estuviera en el camino del yoga, hoy estaría desesperado, hoy estaría desesperado con las cosas que me fueron pasando, te cuento, tengo un nietito de 5 años que es hermoso, que se llama Eric, y me encanta poder decirlo, y mi hijo lo tuvo de muy jovencito, con una chica muy jovencita, y yo ya estaba en el camino del yoga, y también fue como un impacto para mi vida, esto, de golpe, ¿me comprendés? Porque uno, claro, tiene como una estructura en la vida, y en realidad, en realidad, todos somos maestros, y todos somos alumnos, o sea, mi hijo me enseñó a mí, mi nieto me enseñó a mí, yo le enseñó a mi hijo, yo le enseñó a mi nieto, y todos aprendemos de todo, porque todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Así que así es la vida, y por algo, por algo las cosas pasan, y por algo, hoy tengo, y miro, la cara de mi nieto, que lo verás si vos estás en mi Facebook, y es, es tocar el cielo con las manos, entonces, estoy orgulloso de tener este nieto. Bien, bien, Martín, te agradezco infinitamente esta charla, a pesar, como vos decís, de las cosas que te han pasado, que nos haya dado la oportunidad de charlar con vos, de conocer un poco tu historia, tu experiencia desde el yoga, transmitir tantos conceptos tan claros, y tan lindos, para esto de enseñar yoga, de transmitir esta hermosa filosofía que nos llena la vida, estamos orgullosos, y por eso queremos seguir transmitiéndola a todo el mundo, que estos videos pueden llegar a mucha gente, para que todos puedan conocer realmente lo maravilloso que es vivir una vida de yoga, ¿no? Realmente, muchas gracias por esta charla. Gracias a vos, y gracias por esta posibilidad de poder expresar, porque es tan lindo poder expresar, pero más que nada el poder expresar, pero para poder llegar a otros, para que otros puedan, ojalá, poder ver lo que es el yoga, y si, la verdad que hay que tratar de divulgarlo cada vez más, para que la gente pueda ver lo que es, y pueda escuchar diferentes experiencias, y de esa manera poder comenzar a tomar una clase de yoga, no importa con quién, yo le digo a mis alumnos y termino con esto, y ya está, porque soy muy parlachín, si no, tengo ese problema también. que por ejemplo, no tomen clase conmigo, chicos, tomen con quien ustedes quieran, pero ustedes tomen clase de yoga, y no dependan de mí, tomen una herramienta a la que yo les estoy enseñando, y con esto te termino. Tal cual. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, namasté, un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. 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 Gracias.